Muy buenos días amigos de PuenteLibre.mx Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde la avenida Heroico Colegio Militar donde poco antes de las 7 de la mañana ocurrió un aparatoso percancel en el cual un vehículo derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad, un poste de concreto y esto pues causó este caos dejando los cables de alta tensión aquí en la calle entonces el incidente que está causando aquí más que nada el cierre de esta calle en el sentido de Oriente a Poniente ya el sitio se encuentra resbordado por agentes de la Coordinación de Seguridad Real está también aquí una unidad de la Comisión Federal de Electricidad para poder proceder a pues remover este poste hace unos instantes acá han de llegar los miembros del Heroico Colegio perdón, del Heroico Cuerpo de Bomberos para auxiliar en estas labores para las personas que se acaban de conectar está cerrada la avenida Heroico Colegio Militar desde la Plutarco Elias Calles hasta la Universidad los accesos que vienen por la Plutarco Elias Calles están cerrados están desviando el tráfico hacia la David Herrera Jordán y hacia la, rumbo a la Cuatro Signos así es que pues hay bastante tráfico en esa zona maneje con precaución para más información los invito a visitar puentelibre.mx reporte para ustedes, Miguel Torres muy buenos días